La vacuna contra COVID-19 de Pfizer está a un paso más cerca de estar disponible para menores de 5 a 11 años. Después de que el martes un comité asesor de la Administración de Medicamentos y Alimentos votara a favor de su uso de emergencia. Sabemos que más del 90% de los niños respondieron muy bien. Al ser autorizada por completo por la FDA, sería la misma vacuna administrada en adultos, pero una dosis más pequeña. Dos dosis con 21 días de diferencia, cada una con 10 microgramos, que son un tercio de la dosis que se le da a personas de 12 años y mayores. Muy pocos niños tuvieron efectos secundarios, o sea, que básicamente no le dio casi nada, excepto algunos que tuvieron dolor en el brazo y quizás un poquito de cansancio y fiebre, pero mucho menos que en los adultos. La FDA reconoce que podría existir un riesgo mínimo, inflamación del músculo del corazón y el tejido que lo rodea. En estudios anteriores, en algunos casos, aunque es raro, pero sobre todo en hombres de más de 20 a 30 años, en estos casos se vio inflamación, pero la mayoría de estos casos no fueron hospitalizados y muchos solamente fueron tratados con observación. Expertos de salud como la doctora Ligia Peralta dicen que el riesgo por COVID-19 es más grave. El virus ha cambiado. La variante Delta es más contagiosa, virulenta y produce más enfermedad. Por eso estamos viendo que los niños ahora terminan en el hospital. La pediatra tiene un mensaje conciso para padres indecisos. Y si tenemos un niño que tenga la gripe con el COVID-19, tenemos un niño básicamente hospitalizado. Las vacunas para menores podrían estar disponibles tan pronto como a inicios de noviembre. Los CDC indicaron que ciertas personas con sistemas inmunológicos comprometidos podrían recibir una cuarta dosis seis meses después de la tercera. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.